... Esto lo voy a decir mirando para acá porque aquí no pasa, a ti. Si tú eres un hombre fuerte y saludable y el gobierno se está haciendo cargo de ti y tu familia, permíteme decirte algo, ustedes no, aquí. Eres una pobre excusa de hombre. Tú tienes que hacerte cargo de tu familia. Nosotros somos responsables. Es que hermano, es que no podemos llegar a ningún lugar siendo irresponsables. Primero de Timoteo, capítulo 5. Si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Es peor que un incrédulo. Si te gusta este video, por favor, regalarnos un like. Suscríbete al canal. Dale a la campanita de las notificaciones para que cada vez que subamos un video nuevo, tú puedas recibir la notificación. Si no te gustó, dame un dislike y explícame por qué no te gustó y así podemos entrar en una conversación. Si estás viendo este video por alguna otra plataforma que no sea YouTube, te pedimos de favor que pases por el canal, te suscribas al canal y le des a la campanita para que entonces reciban las notificaciones. Será hasta el próximo video. Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.